producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4290 Super Astro Sol para este sábado 9 de julio, supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo ganadores atentos, su número es 1, 3, 2, 6, el signo es Acuario, verifiquemos ganadores, Super Astro Sol 1, 3, 2, 6, Acuario